Hola niñas, ¿cómo están? Bueno, por acá les traigo un paso a paso de sistema Press-On o Soft-Share. Cuando tengan la uñita preparada y bien limpia, aplicamos una capa de bond, una capa de base y llevamos a la lámpara por 90 segundos. Luego elegimos los tips de Press-On que sean de sus preferencias, los medimos que nos queden bien de ambos lados, que no nos vaya a quedar pequeño. Luego aplicamos una pequeña cantidad en el tip del adhesivo en gel o del pegante que tengan para Press-On y luego volvemos y aplicamos otra capa en la uña natural. Luego sostenemos con nuestro dedito y hacemos una presión desde el área de cutícula hacia el borde libre. Si se les sobresale el gel, curan en la lámpara por 5 segundos y luego con un pincel plano o un pincel lenguaje de gato, limpiamos el excedente que nos sobra y volvemos a poner a curar otro poquito en la lámpara de Press-On. Ya acá estoy midiendo los tips, estos tips que yo uso son de la marca de Miss Coco, tienen buenos beneficios porque ya traen porosidad y son inyectados en gel, entonces son muy duraderos. Hago el mismo procedimiento, aplico una capa en la uña natural, una capa en el tip y luego hago la presión desde el borde libre, desde el área cutícula, perdón, hacia el borde libre. Y seco en la lámpara durante unos segunditos, pónganle 10 segunditos más o menos. Hago lo mismo, vean acá como lo hago desde el área cutícula y presiono hacia el borde libre. Traten de que no les queden burbujitas, es mejor que no les vayan a quedar burbujitas porque si les quedan burbujitas se les van a levantar. Y bueno, no pongan muy poquita pega porque cuando ponen muy poquita se les abren burbujitas. Acá lo que hago es cortarlos al gusto de mi clienta, de aquí son unas uñitas cuadradas, les limo el borde libre y luego los laterales con mucho cuidado y solamente como para estilizarlos un poco porque hemos de seguir manteniendo el ancho de la uña natural de nuestra clienta. Luego continúo pasando una broca 5 en 1, puede ser a 15.000 revoluciones o 10.000 revoluciones más o menos y la vamos a pasar suavemente por el área cutícula como para sellar y que se nos haga mucho más fácil la hora de esmaltar. Luego con una punta con invertido la pasamos en la partecita donde no alcanzamos a llegar porque debemos de pegarlos más o menos a una distancia y un milímetro de la cutícula para que queden bien adheridos. Luego vamos a pasar una lima spongy 180, verán, ¿no? 180 por todas las uñitas para que nos queden opacas y el esmaltado semipermanente se aferre bien. Luego limpiamos todas las uñas, retiramos el polvo con un alcohol y una toallita y nos deben de quedar así para poder esmaltar súper limpiecitas. Luego voy a empezar a pasar una capita de base delgadita. Yo estoy utilizando en este momento la base de Ronin Key y llevo a lámpara por 90 segundos. Cuando salga voy a empezar a aplicar un esmalte azul que mi clienta quiso. De este esmalte voy a estar aplicando dos capas y en el dedito anular voy a aplicar una capa de un esmalte clarito porque ya quiero una decoración. Acá estoy pasando a la segunda capita. Estos esmaltes son muy pigmentados, entonces la capa que yo paso es una capa bastante herida. En esta uñita voy a pasar como una manchita del azul que está utilizando, un azul más clarito sin curar para que se mezcle y luego le pongo un pedacito de papel oro. Luego hago una decoracioncita en negro, súper sencillita como unas hojitas. Y finalizo con un top coat en todas las uñas, espero que se auto-nivele y bueno, este sería el resultado. Coménteme que tal les pareció, si les gustó y las estaré leyendo y les estaré aclarando dudas. Denle mucho corazoncitos. Coménteme que tal les pareció, si les gustó y 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 les gustó.